y ya estamos de regreso público querido y que se escuchen los aplausos de nuestros invitados para que vea que sí estamos invitados y no son aplausos grabados son en vivo por completo ah bueno pues porque estamos ya viendo el partido de la selección. Cero por cero Estados Unidos contra México ya son por ahí de trece minutos lo que lleva este partido así es que vamos a desearle la mejora. Claro. Nuestra selección México que gane y que ya se saque la malaria que tenía. Sí oye son malas rachas. Ay Dios mío pues por lo menos que gane ya que sea el marcador que sea pero que gane México que se lleve los tres puntos y bueno pues vamos directo para el mundial de Rusia dos mil diez. Ay sí oye que el frío no los pare como debe ser nosotros ya tenemos las veladoras bien puestas para que ojalá que esta vez sí nos dé una sorpresa México ¿No? Claro que sí Naye y bueno pues vamos a continuar con la información porque ya se viene la recta final de la liga universitaria del béisbol bojaqueño. Vamos a ver este. La liga universitaria del béisbol amateur en Oaxaca está llegando a la recta final en su primera fuerza y este fin de semana se estará jugando la última fecha en la que algunos equipos aún buscan trepar posiciones en el standing de cara a lo que serán los playoffs. Hasta el momento esta fuerza la lidera la novena de derecho que después de dieciocho encuentros disputados ha conseguido trece victorias y ha caído en cinco ocasiones. El segundo lugar es para Incosur que en solo dieciséis duelos jugados tiene récord de once y cinco. En el tercer puesto se encuentra el equipo de cerveceros. Los amantes de la cebada también tienen dieciséis juegos efectuados con once triunfos y cinco descalabros. Odontología es cuarto lugar de esta primera fuerza. Esto gracias a sus once victorias y seis derrotas. Cachorros e industriales cuentan con el mismo récord. Diez ganados y siete perdidos. El standing lo cierran tlacolula y todos estrellas. Novenas que tendrán que esperar para la próxima temporada. La última jornada contará con los duelos entre industriales y odontología en el anexo B a las nueve y tlacolula recibiendo a cachorros a las diez de la mañana. Además de la doble cartelera de cerveceros. Primero enfrentará a Incosur y más tarde a todos estrellas. Este par de encuentros se realizarán en el campo tequio monte albán uno. En lo que respecta a la segunda fuerza la final ya está lista. Estacionamiento Reforma y la Salle buscarán el campeonato y el ascenso a la siguiente fuerza. El sábado chocarán a las catorce horas en el anexo B. Mientras que el domingo las hostilidades arrancarán desde las nueve horas en Isco Hotel. Con imágenes de Omar Pérez y formó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Hola chicos. Estamos con el equipo gigantes de la categoría 15 y 16 años que participan en la Liga Montalbán. La Liga Infantil de Joderío Montalbán. Ya son más temporales, ¿no? Sí, de ellos. No tienen todavía el año dos mil diecisiete. Perfecto. Ok, ahorita íbamos a entrar. Ah, todavía no entramos, ¿no? Ya estamos al aire, ¿no? Ah, ya estamos al aire. Mira, ¿dónde está el tarán? Por fin, aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Estamos con el equipo, perdón, una disculpa, avísenme. Con la categoría 15 y 16 años, gigantes. Y bueno, Gerardo, un placer, vienes con cuatro jóvenes, este, vamos a platicar brevemente y rápidamente, ¿quién es Gerardo Salazar Batista? Bastantes años dentro de la Liga Infantil de Joderío Montalbán, campeón de la Liga Infantil de Joderío Montalbán, con ese gran equipo, Pericos, sin temor a equivocarme, también, bueno, bastantes equipos más, pero ¿quién tú? Para que nos platiques tu gran historia, Gerardo. Sí, y antes que nada, muchas gracias a esta invitación, Gustavo Gutiérrez, este programa de MBE Deportes, muy amable. Recuerdo esos años también de esas invitaciones en aquel programa también tan, tan famoso, ¿verdad? Así es, sí, 23 años ya como entrenador en la Liga Montalbán y 24 campeonatos logrados hasta ahorita, el último campeonato fue hace un año con el equipo Orioles, que fue la última generación que saqué, después de varios años, esos jóvenes de 9, 10, 11, 12 años que los traje, hasta lo que es 15, 16 años. Y pues hemos tenido también terceros y segundos lugares, ¿verdad? Pero 24 campeonatos, 24 campeonatos hasta ahorita. Muchísimas gracias. Y bueno, pues, ahora tenemos estos cuatro jóvenes de la categoría de 15, 15, 16 años, vamos a conocerlos a cada uno de ellos. Tenemos a, por favor. Mi nombre es Andriy Rodríguez, soy segunda base, a mí en pitcher, y juego en el equipo gigantes. Hace rato me dijiste que eres short. También soy short. ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Bueno, yo digo que soy mexicano. Dices que ¿Dónde eres mexicano? ¿Pero tus papeles de dónde son? De República Dominicana. ¡Wow! ¡Internacional el equipo! Muy bien, por acá, chicos. Sí, mi nombre es Jaime Raimundo Antonio, soy pitcher, center field, y soy del Ixmo. ¡El Ixmo, también! Muy bien. Mi nombre es José Manuel Aguilar Sánchez, yo juego tercera base, y últimamente he estado cachando, y yo soy de oaxaqueño. Mi nombre es Emilio López, yo juego short stop, pitcher y tercera base, y soy oaxaqueño igual. ¡Ándale! Perfecto, nada más quiero, rapidito, rapidito, yo cada uno de ellos trae un juguete, muchísimas gracias. Gerardo, este es para el evento que vamos a tener el próximo año 2017, para hacer feliz a un niño. Muchísimas gracias, le agradezco este obsequio que traen. Sí, Gus, y también por ahí, este, estamos platicando, te doy el micro, estamos platicando que quieren hacer un poquito más de difusión de este equipo, que más chicos se integren, este, porque hace muchísima falta aquí en Oaxaca, ¿verdad que sí? Sí, aquí en la Liga Montalbán, desafortunadamente la categoría 15 de 6 años es un problema, problema porque hay muy pocos participantes, cuatro equipos nada más, regularmente participan cuatro equipos, ¿por qué? Porque a esa categoría, si lo ven los jóvenes, ya están plenamente en su desarrollo, en cuestión deportiva están en un nivel muy alto, la verdad, la mayoría de estos jóvenes ya juega en primera intermedia, primera especial, y ¿qué es lo que pasa? Los absorben, lo que es el béisbol amateur, absorben a estos jóvenes de la Liga Montalbán, entonces pocos ya quieren participar, ¿y por qué? Porque en la Liga Montalbán, la mayoría de todos los equipos no tienen patrocinadores, todos se abastecen de alguna manera de las cooperaciones de los padres de familia, entonces estos jóvenes son llamados a los equipos del béisbol amateur y ahí pues les ofrecen, ¿no? Al contrario, en lugar de pedirles una cooperación para el equipo, pues les ofrecen diversas cosas y los jóvenes, por eso es que a veces prefieren jugar en ese béisbol amateur. ¿Dónde practica Gerardo Salazar y su equipo? Nosotros entrenamos los martes, miércoles y jueves en los campos anexos al estadio Eduardo Vasconcelos, de las cuatro de la tarde en adelante. La invitación es para todos los jóvenes, no necesariamente, hay varios jóvenes que van con nosotros a entrenar, que incluso no son de nuestra categoría, pero quieren practicar el béisbol y los aceptamos con todo gusto. Que vayan a practicar este maravilloso deporte. Cobran algo, pueden llevar una pelota, no sé, no sé, porque dicen que el béisbol es muy caro. El béisbol es caro, el béisbol es caro, si lo ven cada pelota oficialmente para jugar, nos cuesta 150 pesos, 100 pesos mínimo y las pelotas pues sí, nada más es para un juego, lo demás son para prácticas y en pocos entrenamientos las pelotas ya son desechables, ya no nos sirven. Entonces, pues es una pequeña cooperación, al joven 100 pesos si acaso mensualmente para el apoyo de estas, del material deportivo nada más, así es. Perfecto, pues enhorabuena. De tus jóvenes, ahorita, ¿quién es de cierta manera, ahora sí que el caballito de ellos? Pues yo hago en alusión de broma, de los jóvenes, le digo que tengo cuatro extranjeros en el equipo, aquí uno de ellos ya vieron aquí de República Dominicana, otro de la hermana República de Simatlán de Álvarez, no asistió, si es un joven que juega en primera intermedia también, no pudo asistir, hermana de República también de Tlacolula de Matamoros, y aquí el otro amigo. Dijo de Lisboa, pero ¿qué parte de Lisboa? De Juchitán, ¿verdad? De Juchitán. De Juchitán también. Bueno, pues ahí está, rapidito, rapidito, perdón por interrumpir, pero acaba de meter gol nada más y nada menos que nuestra selección mexicana, señores. Arriba México. Eso es todo, bueno, muchísimas gracias, este, grado por haber estado en este gran programa, la invitación para que vayan a entrenar, este, los días, rapidito. Martes, miércoles y jueves en los anexos. Del Eduardo Basmarcelo de los Adiós. Así es, ahí está. Ahí contigo directamente. Claro. Y ahí tienen las puertas abiertas para poder. Así es, el que gusten, para todos. Pues ahí está, muchísimas gracias. Muy bien, Gus. No, muchas gracias y felicidades por ese bonito programa, eh. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, Gus, y bueno, ¿qué tenemos en la próxima nota? Este, ¿qué tenemos? Ah, tenemos más invitados, este, Marce. Sí, tenemos más invitados y también por ahí tenemos, este, Alebrije se juega la vida en su visita al nuevo Coruco Díaz. Vamos a ver. Bueno, pues rápidamente, en midas, en midas, en midas, cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balance. Y recuerden que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico, Colegio Militar, número 319-A, y el teléfono es el 515-4797. Miras, honestamente, los expertos en autos. Vámonos y continuamos en un momento. Alebrijes de Oaxaca se juega la vida el próximo sábado cuando visite a Zacatepec en el nuevo Coruco Díaz. El equipo oaxaqueño saldrá con todo a buscar la victoria que le asegure un boleto a la liguilla del torneo de apertura 2016 que llega al final de su fase regular. Aunque con un empate Alebrijes estaría clasificado a cuartos de final, podría caer hacia el octavo lugar y enfrentaría al líder de la competencia. A lo largo de la semana, el equipo oaxaqueño preparó el encuentro bajo el mando de Mario García, quien ha hecho un buen trabajo en su primera temporada al mando de Alebrijes. Es de resaltar que el equipo oaxaqueño redujo su nómina y apostó por la juventud y la continuidad de referentes del equipo como Lucero Álvarez, Diego Mengi, Diego Martínez y el Zulile Desma. Y el resultado ha sido que la escuadra oaxaqueña es la mejor defensiva con tan solo 13 tantos en contra. Mario García ha sabido llevar este conjunto plavado de jóvenes que en su mayoría están debutando en la liga de plata. Sin embargo, Alebrijes tiene mejores números que varios equipos con nóminas mucho más altas y con jugadores ya aprobaros en primera división. En caso de una victoria de Alebrijes y una combinación de resultados, el equipo oaxaqueño podría acceder hasta el cuarto escalón de la tabla, tienden así la oportunidad de recibir el partido de vuelta de los cuartos de final en el estadio tecnológico donde solo han sufrido una derrota. Informo para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenas. Pues ahí está, excelente información a todos ustedes, ya los invitamos a que se vayan preparando para que nos apoyen con un juguete para una excelente causa, porque como todos los años MVM Televisión, pues hacemos aquí una caravana para regalarle una sonrisa a todos los niños oaxaqueños de escasos recursos. Lo único que tengan ustedes que hacer es traer aquí a las instalaciones de MVM Televisión un juguete, ahora sí que nuevos, que no utilice pilas, tráigalos aquí a las instalaciones, es Belisario Domínguez, número 1200, aquí en la Colonia Reforma, y el 7 de enero vamos a estar pues todos los colaboradores de MVM Televisión en caravana entregándolos y por supuesto si usted nos quiere acompañar, ¿a poco no, Pablo? Exactamente, la verdad es que hay, bueno, mucha comunidad que se ha unido en los últimos años y nos ha acompañado a esta caravana por los niños de Oaxaca, así es que, pues esperemos poner un granito de arena, ya sabe, juguete nuevo o semi nuevo, el chiste es que esté en buen estado y obviamente que no utilice baterías y bueno, también le recomendamos ahorita que estamos aquí con toda la escenografía, que si usted necesita algún artículo deportivo, su mejor opción es Sport Shock, porque ahí puede encontrar todo tipo de artículos deportivos, desde una gorra, un balón de básquetbol, voleibol, fútbol, bueno, también uniformes para el fucho, si quiere también vestir a su equipo, de béisbol, bueno, un guante, todo lo puede encontrar en Sport Shock y ahí los localiza en JP García, esquina con Hidalgo, en el número 119-A, ahí puede ir rapidísimo en el centro y comprar el mejor artículo deportivo, ya lo sabe, en Sport Shock. Esa es su mejor opción y no le cambie porque regresando tenemos invitados, Pablo. Claro que sí, tenemos invitadasos también de Taekwondo, no se lo puede perder en el tercer vlog. Regresamos a MBM Deportes.